Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu Xiaomi 12, para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo. Y ahora si te aparecen estas opciones hay que simplemente pulsar en reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda tu teléfono de nuevo. Y ya tu teléfono está encendido de nuevo y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.